¡Hola! En Claribel Dulces y Postres seguimos trayéndote deliciosas recetas por motivo de navidad. En esta ocasión compartiré contigo cómo preparar un delicioso arroz navideño que además de ser delicioso es muy económico y fácil de preparar. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestro delicioso arroz. Para preparar nuestro delicioso arroz navideño vamos a necesitar tocineta, aquí tengo aproximadamente media libra de tocineta, también vamos a estar utilizando un cuarto o un tercio de carro de gallina, también vamos a necesitar azafrán, aquí tengo media cucharadita para darle color a nuestro arroz. Vamos a utilizar sal al gusto según sea necesario. Vamos a necesitar media cebolla amarilla, vamos a necesitar dos ramas a tres de puerro, vamos a necesitar un plátano maduro o plátano amarillo, también vamos a estar utilizando una taza y media de arroz. Vamos a agregar la tocineta y vamos a dejarla a sofreír por aproximadamente 10 minutos hasta que nuestra tocineta se ponga muy crujiente y se consuma la grasa que tiene la misma. Les recuerdo que agregué media cucharadita de aceite porque la tocineta al tener una gran cantidad de grasa pues ella va a soltar ese aceite y así no queremos que nuestro arroz quede con mucha grasa. Vamos a mover bien hasta que nuestra tocineta esté en el punto que queremos. Queremos que la tocineta esté bien crujiente y que se haya disuelto o extraído lo que es el aceite. Ya la tocineta esté en su punto, observen cómo ha quedado, cambia su color y no sé si ustedes pueden observar, pero está bien crujiente. Está crujiente la estoy colocando en este cucharón que tiene huequitos debajo para que así se vaya escurriendo el exceso de grasa. También saqué mientras se iba sofreiendo la tocineta un poco del aceite que iba soltando para así no tener un arroz que esté con mucha grasa y vamos a colocar la tocineta en un plato, vamos a colocarla en un plato y la vamos a reservar. En el mismo cardero vamos a estar agregando la cebolla que teníamos reservada, la hemos picado en cuadritos y la vamos a echar a sofreír. Vamos a sofreír la cebolla hasta que se cocine y se ponga como caramelizada, y miren el sabor tan delicioso, esto también tiene un aroma espectacular. Observen aquí cómo va quedando la cebolla. Lo bueno de prepararla en el mismo aceite, la misma grasa que sortó la tocineta es que no desperdiciamos el sabor pero también el delicioso olor que tiene esta primera parte de nuestra receta. Siempre pendiente para que no se vaya a quemar la cebolla, lo que queremos que la cebolla se cocine bien, que suerte su sabor para que así podamos disfrutar de este delicioso arroz navideño. Este olor de verdad que es increíble. Espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa, que nos dejen en los comentarios si ustedes han preparado el arroz navideño y de qué otra forma ustedes lo han elaborado. Luego de unos ocho minutos así es como queda nuestra cebolla. Algo muy importante y es que hay personas que no le gustan sofreír o preparar la cebolla primero al elaborar lo que es el arroz navideño, porque sabe un poco amargo, pero si usted lo hace como yo le he indicado, le da su tiempo, esto no va a saber para nada amargo, totalmente de lo contrario, le va a dar un sabor espectacular a nuestro arroz. Ahora vamos a estar agregando el cubo de gallina, también estaremos agregando el azafrán, esto es para darle más color a nuestro arroz, agregamos un poco, si usted tiene el azafrán que viene en sobrecito, usted va a estar agregando de la mitad. Voy a agregar un poquito de sal, voy a agregar un poquito primero, porque no quiero que mi arroz quede salado, entonces agregó una pequeña cantidad y luego de que agregue el agua, entonces vamos a ver si le falta más sal a nuestro arroz. Vamos a mover por aproximadamente un minuto o 30 segundos y vamos a estar añadiendo el agua. Yo estoy agregando aproximadamente dos tazas y media de agua, todo va a depender del tipo de arroz que usted utilice, ya que hay arroz que necesita mayor o menor cantidad de agua. Vamos a agregar la cantidad de agua que sea necesaria. Luego de agregar mi agua, voy a esperar a que empiece a hervir un poquito y luego voy a estar agregando el arroz. Vamos a darle unos minutos hasta que el agua empiece a hervir. Luego de que el agua haya empezado a hervir, entonces vamos a estar agregando el arroz. Otro punto o dato muy importante y es que el arroz no debe de estar muy pastoso, o sea con exceso de agua, sino que necesitamos un arroz que sea muy suelto porque no queremos un arroz que esté pastoso. Ahora vamos a dejar que nuestro arroz se seque y se cocine por aproximadamente 10 a 15 minutos. Mientras nuestro arroz se va cocinando, vamos a ir pelando el plátano. Este plátano está de ese color, se ve como quemado, es porque estaba en la nevera, pero el plátano está bueno, está bien por la parte de adentro, como pueden observar. Luego de que hayamos pelado el plátano, vamos a irlo cortando en rebanadas de esta manera. Esto es para más facilidad al momento de freír nuestro plátano. No tenemos que pasarlo dos veces por aceite, sino que lo freímos de una vez y más que él está maduro. Luego de que hayamos cortado los plátanos, ahora vamos a llevarlo a freír. Luego de freír los plátanos, se han enfriado. Ahora vamos a cortarlo en unos cubos, vamos a cortarlo en cubos, que no sean muy grandes. Observen aquí cómo queda. Este ya lo hemos cortado. Vamos a ir poniéndolo a un lado para ir cortando cada uno de los plátanos. Esta porción del arroz o los ingredientes que les he dado, es para un aproximado de 3 a 4 personas. Como no es para llenar, sino que es un complemento de nuestra deliciosa cena navideña, estamos preparando este delicioso arroz navideño. Ya luego de haber picado o cortado nuestros plátanos, observen cómo queda la combinación de 3 de los ingredientes estrellas que van a tener nuestro delicioso arroz navideño. Miren qué hermoso se ve. Aquí tenemos la cocineta, tenemos el puerro que lo hemos picado y aquí tenemos los plátanos maduros fritos. Una opción o un dato muy importante y es que si usted no tiene disponible el plátano maduro en casa, usted puede utilizar lo que son las uvas basa, déjenme mostrarles, porque la particularidad del plátano es que le va a dar ese toque dulce a nuestro delicioso arroz. También si usted quiere, puede agregarle menos cantidad de plátano y también puede agregarle la uva. Ya nuestro arroz está listo, observen el color tan bonito que tiene. Ahora vamos a distribuirlo en lo que es el cardero. Vamos a distribuirlo bien, porque ahora vamos a estar añadiendo los demás ingredientes. Agregaremos la tocineta. Agregaremos el puerro. Y los plátanos maduros. Ahora vamos a estar mezclando bien todos los ingredientes para que así se integre todo muy bien. La estufa no la vamos a apagar, vamos a dejarla fuego bajito mientras mezclamos bien, porque, un dato muy importante, no queremos que la tocineta y que el puerro se vayan a cocinar. Solamente queremos que suelten lo que son los sabores y luego de que hayamos integrado todo, apagaremos la estufa y lo dejaremos reposar. Vamos a taparlo. Ha llegado el momento de lo que no me gusta, pero me encanta, y es el de probar este delicioso arroz navideño. Algo característico de este delicioso arroz es que, además de fácil, es delicioso y muy económico, es parte de lo que sería el menú para Nochebuena. Así es que vamos a probar este delicioso arroz. Uy, miren aquí cómo se ve. Este arroz, además de súper delicioso, la combinación de la tocineta y el plátano maduro, le da un toque espectacular a este arroz. Soy Claribel Pacheco de Claribel Dulces y Postre. Te invito a que sigas disfrutando el contenido de nuestro canal. Te dejaré vinculado dos videos para que puedas disfrutar de dos recetas navideñas que sé que vas a disfrutar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si aún no te has suscrito, presiona el botoncito rojo para que estés suscrito a nuestro canal.